Un gusto saludarles. Vamos a revisar lo relacionado a conceptos importantes dentro de este proceso de certificación de prevención de riesgos laborales. Corfopin le da la bienvenida. Muchas gracias por confiar en nosotros. Me presento, soy Juan Carlos Cabrera, instructor, consultor en seguridad y salud ocupacional, docente, capacitador y estoy a su servicio para el desarrollo de este curso. No se olvide comunicarse con nosotros, corfopin.com. ¿Qué vamos a revisar? Como primera parte, lo relacionado al tema de peligro, riesgo, factor de riesgo. Son estos conceptos importantes los que vamos a manejar durante el día de hoy. Haremos un proceso de identificación y luego de eso trabajaremos también con lo relacionado al taller. Haremos un taller también que involucra el cumplimiento de los aspectos que estamos en aprendizaje durante este momento. Entonces, cuando hablamos de estos tres temas, esto es importante dentro del proceso de certificación. Yo les recomiendo que, por favor, revise su documentación y de igual manera esté claro que van a haber muchas preguntas relacionadas a esto de peligro, riesgo y factor de riesgo dentro de los exámenes de certificación. Así que, vamos a empezar. Primer concepto que tenemos que aprender. Peligro. Peligro, básicamente pensemos en todo aquello que existe. Si vamos al lugar de trabajo, nos pide el instrumento andino de seguridad, que es básicamente un derecho del trabajador en su capítulo 4, estar informado sobre los riesgos a los cuales el trabajador se expone. Es decir, todo empleador está obligado a identificar peligros y riesgos y todo trabajador está obligado a identificar los peligros y los riesgos en un lugar de trabajo. Entonces, por eso es importante entender el concepto de peligro. Visto desde este punto, nuestro concepto que vamos a ver es peligro como fuente, como situación que tenga un potencial de daño. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una torre, tenemos nosotros tendidos eléctricos. Todo esto existe. Siempre van a ser peligros. Son fuentes, son situaciones existentes. Este tema del tendido eléctrico elevado tiene el potencial de causar daño hacia la persona. Es decir, si una persona ya intervendría acá, ya tendría lo que nosotros llamamos riesgo. Es decir, todo aquello que existe, que puede ser fuente o situación, nosotros lo consideramos o lo llamamos peligro. Así lo llamamos en seguridad. Todas las causas que existen, que pueden conllevar a que existan efectos. A esto le llamamos nosotros peligro. Peligro, repito el concepto, fuente, situación, siempre que tenga un potencial de daño hacia la persona, hacia el ser humano. Estos son peligros. Entonces, su misión como trabajador de la construcción y como trabajador eléctrico es identificar qué peligros pueden existir en su lugar de trabajo. Y de igual manera, esos peligros, qué riesgos le puede representar a usted como trabajador para buscar la manera de prevenirlos. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos de peligro. Así que vamos a ir profundizando un poquito más este concepto de peligro para nuestro estudio. Muy bien, seguimos. Ejemplos de peligro en el lugar de trabajo. Si usted es trabajador de construcción, está en una obligación identificar cuáles son los potenciales peligros que puede existir en el lugar de trabajo. Máquinas, tenemos el tema del calor, tenemos el tema del ruido, herramientas, todo lo que existe que puede ser fuente o situación. No se olvidará cuál era la palabra clave. Fuente, situación que tenga potencial, ¿no es cierto?, de convertirse en un riesgo. Si usted fuese eléctrico, usted trabaja en el sector eléctrico, usted sabe muy bien que va a existir muchos peligros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estará el tema de la electricidad como tal, estará el tema de la altura, todo aquello que existe que es fuente o situación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros consideramos peligro todo lo que puede ser causa, aquella fuente, situación, con el potencial de convertirse en un riesgo para la persona, ¿no es cierto?, de generar daño a la persona. Entonces, a eso nosotros le llamamos peligro. Siempre y cuando tenga el potencial de dañarle a usted como trabajador, esos son peligros existentes en el lugar de trabajo. Entonces, esta certificación se basa en eso, en que todo trabajador tiene que por lo menos aprender a identificar qué peligros existen en su lugar de trabajo. Si usted no puede identificar peligros en su lugar de trabajo, no se puede prevenir un riesgo el cual la persona no lo puede observar o no lo puede ver, no se puede dar cuenta que existe, ¿no? Ese es el punto importante cuando hablamos de peligros en el lugar de trabajo. Entonces, vayan pensando ya qué peligros podrán existir en su lugar de trabajo que usted tenga que identificar. No se olvide que es importante sobre estos aspectos analizar qué significa peligro y qué significa riesgo, ¿no? Entonces, no se olvide peligro, reitero, el concepto del peligro, todo aquello que existe, fuente o situación con potencial de convertirse en un riesgo. En el caso del sector construcción, nos toca identificar qué peligros hay en el lugar de trabajo. Si es que fuese en el sector eléctrico, estamos obligados a identificar qué peligros hay en el lugar de trabajo. Esa es nuestra meta. Como tal, para evitar accidentes de trabajo y la idea de la certificación no solo es que usted salga con un cartón, sino que la idea de esto es que usted salga vivo y salga completo. Esa es la idea de la certificación. Muy bien. Vamos al segundo concepto. Segundo concepto que manejamos acá, el concepto de riesgo. Aquí vamos a diferenciar de lo que es peligro y riesgo, de lo que es peligro, ¿no? Básicamente, peligro, la diferencia con riesgo. Riesgo, en cambio, es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Si ustedes recordarán, en el concepto anterior vimos que había una torre con tendidos eléctricos elevados, ¿no es cierto? Entonces, esos son peligros existentes, ¿no? Tenemos peligros existentes, ¿no es cierto? Como se encuentran aquí. Pero este peligro, en el momento que la persona ya interviene, ya se convierte en un riesgo. Es decir, basta que ya existe intervención humana, ya le representa un riesgo para el trabajador. Los riesgos se clasifican en dos. Riesgo de tener un accidente, como el que le puede pasar a estos caballeros, o el riesgo de tener una enfermedad. ¿Cómo le llamamos al accidente? Accidente de trabajo, suceso imprevisto, repentino, que ocasiona al trabajador una lesión o perturbación funcional por el trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Si ustedes revisan el artículo 348 del código de trabajo, ¿sí? O enfermedad profesional, afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la labor que realiza el trabajador, ¿no es cierto? Y que produce incapacidad. Miren, este trabajador, como está con las manos extendidas en la postura que se encuentra, también podría representar una enfermedad para él. Entonces, no se olvide que es importante entender que el peligro existe en el lugar de trabajo. Aquí está un ejemplo de peligro, ¿ok? Y los riesgos, ya cuando la persona está expuesta en el lugar de trabajo, los riesgos son los que se presentan, ¿no? Como hemos visto nosotros aquí, ¿qué tan probable es que ocurra el accidente, sí? O qué tan probable es que ocurra la respectiva enfermedad. Entonces, a eso les llamamos nosotros riesgo. Repito los conceptos. Vamos al paso. Peligro, fuente. Si es que en el lugar de trabajo hay elementos, hay situaciones que puedan tener un potencial de dañar, basta que exista esto, que sea fuente o situación, eso es peligro. Hemos visto en el sector construcción cuál es el tema de peligro. Hemos visto cuál es en el sector eléctrico los que podrían ser peligros. Nuestra misión es identificar todo lo que puede existir en el lugar de trabajo, ¿sí? Riesgo. Si ya intervienen las personas, ¿qué tan probable es que pase y qué consecuencia puede tener si es que la persona ya interviene con un peligro, sí? Si es que ya hay peligros, ¿qué riesgos le va a representar esos peligros para ellos ya que tienen que trabajar? ¿No es cierto? Es un punto importante. Entonces, vamos complementando la información sobre riesgo. Decimos riesgo, por ejemplo, aquí tenemos efectos, riesgo de cortes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro aquí? En este caso hablamos nosotros de esta sierra circular, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál será el riesgo de que se corte la persona? Entonces, peligro, sierra, riesgo, corte. Ahí tenemos causa y tenemos efecto. Eso es un tema importante. Lo mismo pasa en el sector eléctrico. ¿Cuál era el peligro, se acuerda? Electricidad. ¿Cuál será el riesgo? Electrocusión, electricización, quemadura, las consecuencias. Riesgo de accidente. Dijimos que los riesgos se dividían en dos. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este caso, el riesgo es de accidente de trabajo. Por eso se llama riesgo de electrocusión. Entonces, nosotros ya conocemos las palabras clave para este tema de riesgo. ¿Qué tan probable es que una persona se accidente? ¿O qué tan probable es que una persona se enferme? No se olvidará el concepto de riesgo, ¿no? Probabilidad por consecuencia. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? De electricidad. ¿Cuál es el riesgo aquí? Electrocusión, electricización. Entonces, no se olvidará peligro, fuente o situación. Riesgo, probabilidad y consecuencia de que ocurra. Entonces, basado en esto están nuestros conceptos. ¿Sí? Buscar la relación causa-efecto. En seguridad podemos prevenir los accidentes de trabajo. Si encontramos la relación causa-efecto, todos los efectos de una interacción laboral determinan en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales. Esos son los efectos. Pero para prevenir esos efectos no deseados, como son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, necesitamos identificar las causas. ¿Cómo se llamaban esas causas? Peligros. Eso es lo que nos toca identificar en los lugares de trabajo. Muy bien. Vamos a correlacionar entonces los dos términos. Si revisamos el término 1, peligro, y revisamos el término 2, riesgo, correlacionamos. ¿Cuál era el peligro? La fuente o situación que se encontraba en el lugar de trabajo, que había en el lugar de trabajo. Por ejemplo, maquinaria pesada. Ese es la causa, ese es el peligro, esa es la fuente, la situación que puede generar qué? Aplastamiento. ¿Qué puede generar qué? Riesgo de accidente de trabajo. En este caso muertes, tal como lo podemos observar. Entonces, este será el riesgo que por ende son los efectos que nosotros tendremos. Riesgo de accidente de trabajo, ya es un efecto. Riesgo de aplastamiento, riesgo de corte, riesgo de caída, riesgo de electrocución, riesgo de sordera. Todos esos efectos nosotros les llamamos riesgos. Esos son los riesgos y nosotros debemos hacer las preguntas claras, ¿no es cierto? Vamos con las preguntas, la pregunta que hicimos para el peligro. ¿Qué debo preguntarme como trabajador de la construcción o eléctrico si yo estoy realizando actividades? Necesito identificar mis peligros, eso lo vimos. Entonces, ¿qué debo identificar los peligros en el lugar de trabajo? ¿Qué preguntas hago? ¿Qué existe en mi lugar de trabajo que me pueda accidentar o enfermar? ¿Qué existe en el lugar de trabajo? Ah, existe una máquina. Ah, existe electricidad. Altura. Ah, existe movimiento repetitivo. Ah, existe tal vez una postura forzada. Ah, existe la radiación solar. Ah, existe vibración. Ah, existe presencia de químicos. Todos esos nosotros les llamamos peligro, ¿sí? Y obviamente debo saber también qué me puede causar. Entonces, la pregunta que me hago para identificar, en este caso, riesgos es ¿qué tan probable es que me accidente o me enferme? ¿Y cuál podría ser la consecuencia? Entonces, ¿qué tan probable es que me accidente si yo me pongo atrás de una máquina? ¿Qué tan probable es que yo me enferme si realizo la actividad de esa forma o en esa postura o con ese movimiento? ¿Y cuál podría ser la consecuencia de ser un accidente con incapacidad temporal, con incapacidad permanente parcial o capaz que es la muerte, sí? Entonces, nosotros debemos preguntarnos estos dos aspectos. Entonces, vamos concretando nuestro aprendizaje en base ese tema, ¿sí? La causa genera efecto. Por ende, el efecto es el resultado de la causa. ¿No es cierto? Es el resultado de la causa. Si es que en el examen de la certificación me preguntan, ¿la causa es consecuencia del efecto? ¿O el efecto es consecuencia de la causa? Ustedes ya saben cuál es la respuesta. El efecto es el resultado de la causa. Es decir, los riesgos de accidentes y de enfermedades se presentan por los peligros que nosotros no hemos identificado o si identificamos no hicimos nada para prevenir. Ese es nuestro concepto. Entonces, orientándonos en este punto, decimos, peligros generan riesgos, como hemos visto. Peligros identificados pueden generar riesgos, que es lo que no queremos que pasen con los trabajadores eléctricos ni de construcción. No queremos que se mueran, no queremos que se accidenten, queremos que se intoxiquen, no queremos que se incapaciten de cualquier otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros identificar estos riesgos? Primero, identificar estos peligros que existen en el lugar de trabajo. Esperemos que estemos claros con lo que estemos enseñando durante este curso. Entonces, van a tener preguntas ustedes en la certificación. Podrían haber preguntas en diferentes exámenes que les salgan y por eso tienen que estar ustedes pendientes, estimados participantes. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta y le digo, esté claro esta pregunta que le voy a hacer en este momento. Y usted me va a decir si es verdadero o es falso. El peligro de intoxicación se da por el riesgo de trabajar con químicos. ¿Eso será verdadero o será falso? El peligro de intoxicación se da por el riesgo de manejar los químicos. ¿Será verdadero o será falso? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta correcta sería falso. ¿Por qué? Porque no existe peligro de intoxicación. ¿La intoxicación qué sería? ¿Un peligro o un riesgo? ¿Qué sería la intoxicación? La intoxicación sería ya un riesgo. ¿Y por qué la intoxicación sería un riesgo? Porque ya existe consecuencia, ya hubo una probabilidad de que exista esa intoxicación. ¿Cuál sería el peligro? En este caso sería el peligro, en el ejemplo que pusimos, sería el manejo de los químicos, ¿no es cierto? Entonces, no puedo decir hay peligro de intoxicación. La intoxicación ya es un efecto, por ende es un riesgo. ¿Sí? Al decir intoxicación, es efecto, es riesgo. ¿Sí? Que lo generan los químicos. ¿Qué podría hacer el químico? Lo que existe, ¿se acuerda? Fuente, situación, causa, peligro. Entonces, nos orientamos a preguntas de esa naturaleza. Seguramente en el examen de la certificación, en el momento de dar las capacidades, usted tendrá que orientar claramente este tipo de temas, ¿no? Entonces, tendrá claro lo que es peligro y lo que es riesgo. Peligro existe en el lugar de trabajo, fuente, situación con potencial de dañar. Mientras que riesgo, ya sabe usted, es la relación de la probabilidad de la consecuencia para que ocurra un riesgo de accidente o un riesgo de enfermedad profesional. Muy bien. Basado en esos temas. Muy bien. Tercer concepto que vamos a trabajar. Este concepto es importante. Factores de riesgo. Cuando decimos factores de riesgo, hablamos de elemento agresor o contaminante sujeto de valoración. Vamos a evaluarlo, ¿no? Y que actúa sobre el trabajador o los medios de producción y hace posible la presencia del riesgo. Es decir, nosotros necesitamos evaluarlo y para eso necesitamos clasificar a los factores de riesgo. En base a la normativa nacional, en el Ecuador existen seis factores de riesgo. Es decir, existen seis elementos agresores clasificados, ¿sí? Que se consideran como tales los siguientes. Llamamos factores de riesgo físicos, factores de riesgo químicos, factores de riesgo ergonómicos, factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo biológicos y factores de riesgo psicosociales. Entonces, todos estos factores de riesgo como elementos son peligros que intervienen en el trabajador, van a afectar al trabajador, de manera que el trabajador pueda tener accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, habrá factores de riesgo físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, biológicos y psicosociales que enfermen o que accidenten a los trabajadores. ¿Cómo le llevábamos a esto? Factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo se encuentran clasificados y se utiliza mucho para la identificación de peligros y riesgos, en especial para los reglamentos de seguridad y para las matrices de riesgo y de igual manera para los sistemas de análisis de riesgos de trabajo que se utilizan en actividades no rutinarias. Basado en eso, vamos a empezar revisando cada uno de estos aspectos, tanto físico, químico, ergonómico, mecánico, biológico y psicosocial. Vamos a ir revisando. Empezamos. Primero, factor de riesgo físico. ¿Por qué se llama factor de riesgo físico? Ahí está el concepto. Fuentes de energía y factores que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. No hablamos de que se dañe el físico o que la persona arriesgue el físico, sino hablamos de propiedades físicas de los cuerpos. Es decir, ya aspectos como energía. Por ejemplo, ahí tenemos el ruido. El ruido, nivel de presión sonora. Hablamos de presión sonora. Iluminación deficiente, que eso es lo que genera afectación en el trabajador. No tanto la iluminación excesiva, que es en cambio es un factor considerado de disconfort. Vibración excesiva, ventilación deficiente o excesiva. De igual manera, temperatura excesiva o deficiente, humedad, radiaciones ionizantes y no ionizantes, presiones y electricidad. Para que sea un factor físico, existe un requisito específico para poder considerar un factor de riesgo físico. ¿Cuál es la clave o en qué se considera un factor de riesgo físico? Básicamente entra el concepto de sobreexposición. Si existe el concepto de sobreexposición, se encuentra sobre los límites permisibles. Nosotros consideramos a esto un factor físico. Si no está dentro de los factores físicos, o dentro de los factores de sobreexposición, nosotros no lo consideramos factores de riesgo físico. Por ejemplo, tenemos un ruido que no supera los 85 decibeles, ya no sería un factor de riesgo físico. Si hablamos nosotros que una vibración no supere lo establecido en límites permisibles, no consideramos un factor de riesgo físico. Si la iluminación no se encuentra dentro del rango establecido, tampoco consideramos un factor de riesgo físico. Siempre hay que considerar que sea sobreexposición a los límites permisibles para que sea un factor de riesgo físico. Bueno, seguimos con el siguiente factor. Factor de riesgo químico. ¿Por qué se llama factor de riesgo químico? Básicamente por la composición química. Este es un tema importante que tienen los diferentes materiales y que pueden entrar en exposición hacia los trabajadores generándoles enfermedades profesionales y en algunos casos accidentes también. Tenemos por ejemplo el caso de los polvos, aerosoles. Aerosol a veces pensamos que es solamente el spray, ¿no? Aerosol es todo material suspendido que se puede encontrar en el sitio de trabajo. Por ejemplo, esto se llama un aerosol. Es un material suspendido. Ojo que no es spray, ¿ah? Entonces, si es que el spray está suspendido en el ambiente, por ejemplo, cuando se hace pintura de vehículos, es considerado también en esos aspectos un aerosol. Entonces, el aerosol puede ser un aspecto también sólido, como el caso del polvo, ¿no? Tenemos materiales particulados, fibras, humos, vapores, nieblas, gases, químicos. Es lo que tenemos dentro de este factor de riesgo químico. Aquí también entra un factor importante. Considerar siempre el límite permisible en que la persona puede exponerse, ¿no? Como para poder considerar estos aspectos de factor químico, ¿no? De igual manera, el manejo de químicos o contacto de químicos se lo clasifica también de una manera u otra como factor de riesgo químico. Esto de aquí nos toca clasificar después, ¿no? Con ustedes. Así que nos toca hacer un ejercicio luego de esto para que ustedes lo puedan aplicar y en la parte práctica de la certificación no tengan inconveniente con este tipo de trabajo. Bueno, ahí están los factores de riesgo químico. No se olvidará factor de riesgo químico por la composición química existente, ¿no? Seguimos. Factor de riesgo ergonómico. También le llaman factor de riesgo biomecánico. También le llaman factor de riesgo disergonómico. Pero bueno, factor de riesgo ergonómico. Situaciones de adaptación. Tiene mucho que ver aquí este término. La palabra clara es adecuación, adaptación de la persona al lugar de trabajo, que es importante, ¿no? Entonces, no se olvide que si algo no se encuentra con adaptación del trabajador al sitio de trabajo, es algo que no es ergonómico, ¿no? Dentro de ese tema hablamos nosotros de que la ergonomía es la ciencia que estudia las leyes naturales del cuerpo, ¿no? Es decir, las leyes naturales. Hablamos de que el cuerpo se encuentre lo más natural posible para que pueda desempeñar sus actividades de manera clara, ¿no? Ahí dentro de estos aspectos se encuentra, primero, el disconfort. Este es un tema ergonómico importante. Disconfort es todo aquello que no entra en un tema de sobreexposición, ¿sí? Disconfort lumínico, disconfort acústico, disconfort térmico y disconfort por vibración. Ahí tenemos dentro de esos aspectos. Tenemos el movimiento repetitivo. Más de 25 movimientos en un minuto se considera movimiento repetitivo. Tenemos el tema de fuerza, ¿sí? No se olvide que si yo levanto algo con una sola mano, se considera factor de fuerza, no levantamiento manual de cargas. El requisito para que sea levantamiento manual de cargas es que exista bimanualidad. Tiene que existir levantamiento de dos manos en abastecimiento, transporte y destino para que sea un movimiento, para que sea un levantamiento manual de cargas. En este caso, si yo levanto con una sola mano, ¿sí? Y hago el proceso de transporte con una sola mano, se considera aspecto de fuerza. Tenemos también empuje, arrastre de cargas, ¿no? Lo que es empujar la carga, arrastrar la carga, también son aspectos ergonómicos. Entonces, la manipulación manual de cargas, no se olvide que ningún trabajador de construcción o ningún trabajador en el Ecuador debería superar los 23 kilogramos, si es que es varón, sobre todo, conforme la normativa nacional, en el levantamiento manual de cargas. A nivel internacional son 25 kilos para hombres y 15 kilos para mujeres entrenadas específicamente para carga, ¿no? No se olvide el caso de que sea considerado manipulación manual de cargas. Tiene que existir bimanualidad, dos manos para el levantamiento, ¿no? De igual manera, tenemos la carga postural, la carga que genera nuestro propio cuerpo por nuestra propia postura, siendo una postura correcta, ¿no? Y también tenemos lo que es la postura forzada dentro de los aspectos ergonómicos, ¿no? Entonces, habíamos hablado en este tema ergonómico de disconfort, movimiento repetitivo, fuerza, empuje, arrastre de cargas, manipulación de cargas, carga postural y postura forzada dentro de este aspecto. Entonces, hay que ir identificando estos diferentes factores, ¿no es cierto?, que pueden generar riesgos de accidente o de enfermedad al trabajador, siendo el caso con los diferentes peligros que hemos encontrado en el lugar de trabajo, ¿no? Ahí tenemos factores ergonómicos, ¿no? Seguimos. Tenemos factores de riesgo mecánicos, es lo que más existe en el sector de la construcción. Dentro de este tipo de aspectos, también existen en la parte eléctrica, pero más hay en el sector de la construcción. Hablamos de que sea factor de riesgo mecánico porque consideramos aquí la acción mecánica de los elementos o la presencia locativa. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de acción mecánica? De acción mecánica, por ejemplo, máquinas, equipos, herramientas, o sea, con lo que podamos tener un accidente, ¿no es cierto? Puedo tener un accidente por factores mecánicos como el uso de las máquinas, del equipo, de las herramientas, pero también puede haber un factor de presencia locativa, por ejemplo, como trabajos al mismo nivel, como trabajo en lo que compete a la parte de alturas, ¿no es cierto? Locativos como, en este caso, espacios confinados, entre otros, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si yo le digo proyección de partículas, ¿qué será? Factor mecánico por acción mecánica o por presencia locativa, ¿qué será en este caso la proyección de partículas, no? La proyección de partículas entraría como acción mecánica, ¿no es cierto? Contacto con superficie caliente, de igual manera, ¿no es cierto? Isaje de cargas, de igual manera, máquinas, ¿no? Rampas, rampas ya vendría, por ejemplo, presencia locativa, ¿no es cierto? Y la caída de objetos sería por aspecto de acción mecánica. Todos estos se consideran factores de riesgo mecánicos, ¿no? Como podemos observar nosotros acá tenemos la altura, ¿sí? Un factor de riesgo mecánico establecido. El peligro de altura está clasificado dentro de los factores de riesgo mecánicos, ¿no? En este caso generaría un riesgo de caída. No se olvide los términos que conversamos. Peligro, altura, riesgo, caída, factor mecánico. Así vamos a trabajar durante este curso. Bueno, seguimos. Factor de riesgo biológico. Al decir factores de riesgo biológico, hablamos nosotros que la actividad laboral que realiza esta persona, ¿sí? genera o puede generar enfermedades dentro del lugar de trabajo o por la actividad en el lugar de trabajo. Por eso son las medidas de bioseguridad. Cuando se trata de factores biológicos, nosotros también utilizamos un término importante que se llama sobreexposición. Cuando yo digo sobreexposición, me refiero a que no cualquier virus o en cantidad de virus puede considerar una enfermedad profesional. Para que sea una enfermedad profesional tiene que existir sobreexposición. Por ejemplo, si yo le doy la mano a una persona, ¿sí? Obviamente ese tipo de virus y nosotros estamos con nuestras defensas adecuadas y todo, sería un tema normal, ¿no es cierto? Pero si yo soy una persona que me meto a colectores, que me meto a pozos sépticos, que estoy trabajando levantando perros muertos, que estoy trabajando en funerarias o donde puede existir gran cantidad de bacterias, virus, hongos o cualquier microorganismo, yo tengo una mayor predisposición a ese tipo de enfermedades por mi actividad laboral, ¿no es cierto? Considerando también los aspectos de contagio que puedan existir o de infección, como lo que está pasando con el tema del COVID-19, ¿no? Bueno, que el COVID-19 no es un tema considerado laboral para nosotros los trabajadores, excepto para los que se encuentran en el sector hospitalario, ¿sí? Y para quienes tengan una relación directa con este tipo de actividades, ¿no? Siendo el caso, verá que la actividad laboral es la que tiene que generar el aspecto para considerar que sea o no sea una enfermedad laboral, ¿no? Entonces tenemos en estos casos virus, bacterias, hongos, moos, microorganismos, puede ser también presencia de vectores, insectos, todo el tema en un lugar de trabajo donde exista siempre riesgo de tener malaria, dengue, chingungunya, cualquier tipo de aspecto de estos, ¿no? Que se puede dar, la presencia de ofidios, culebras y serpientes que existen en muchos lugares del Ecuador, en los cuales también hay que tener medidas de prevención para este tipo de casos y cualquier otro agente biológico que podría estar presente para las actividades laborales o que existe ese tipo de riesgo, ¿no? Así lo consideramos a los factores de riesgo biológicos. Muy bien, seguimos. Factor de riesgo psicosocial, a veces el más estudiado y el menos comprendido. Un factor de riesgo psicosocial, más allá del tema estrés laboral, el estrés es un tema normal en las organizaciones, eso no es un factor de riesgo psicosocial. Un factor de riesgo psicosocial es la sobreexposición al estrés o un estrés nocivo, ahí es donde entramos en el aspecto, ¿sí? Lo mismo que el tema del acoso laboral o el moving, ¿no? Pero básicamente nosotros orientamos a que se considera un factor de riesgo psicosocial aquellas situaciones presentes en la situación laboral, presentes en el lugar de trabajo y directamente relacionadas con la organización, es decir, lo que existe en la empresa, lo que existe en la organización, que puede generar una afectación psicológica y también una afectación social en el trabajador. Por eso se llama psicosocial, porque puede afectar tanto la psicología humana o el comportamiento humano del individuo, como puede afectar también su salud social o el aspecto familiar. Por ejemplo, personas que trabajan durante turnos de 22-8, por ejemplo, ¿cómo afecta eso a su parte psicológica? ¿Sí? Y cómo afecta eso a su parte social o familiar? A eso se le considera un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Y eso es importante identificarlo. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hay muchísimos factores de riesgo psicosociales que pueden generar estrés nocivo, no estrés, sino estrés nocivo y que puede generar de igual manera el síndrome del burnout con el tema del estrés nocivo, ¿no? Así le llamamos síndrome del burnout y a la persona que presenta aspectos de fatiga mental, que presenta aspectos de cansancio, de quemimportismo, aquella persona que le llamamos la quemada en el trabajo, ¿no? Y de igual manera tenemos el caso del acoso laboral o el moving como parte de lo que se presenta hoy por hoy, ¿no? Que ya existe normativa ecuatoriana para prevenir esos aspectos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de los factores psicosociales como ejemplos, no? Tenemos, por ejemplo, jornadas de trabajo. Imagínense una persona que trabaje solo de noche, una persona que trabaje en jornadas dos meses, tres meses seguidos, fuera del país, fuera de la ciudad, que no tenga conectividad con la familia. Falta de apoyo de compañeros y jefes de trabajo, por ejemplo, ese tipo de aspectos también generan estrés nocivo, que no exista compromiso, que no exista aspectos de trabajo en equipo, ¿no? También eso sube la carga psicosocial. Conflicto de roles, que no se tenga claro lo que se tiene que hacer. Monotonía, ¿sí? Debidamente evaluada. A premio de tiempo, perdón, el apuro, las prisas, en muchas empresas todo es urgente. Entonces, ese apremio de tiempo siempre va a llevar una carga psicosocial danina hacia el trabajador. Malas relaciones interpersonales, ahora ya la vemos, ¿no? Vivimos en una sociedad tóxica hoy por hoy. Entonces, el tema es aprender a tratarse. Por eso el Ministerio de Trabajo habla, inclusive, de trabajar bajo temas de lenguaje positivo, ¿no? Ya no solamente pasar hablando mal de la gente, sino trabajar siempre en fomentar unas buenas relaciones y siempre hablar de mejor manera a la gente, bajar la carga psicosocial. Buscar formas para que las personas no se sientan afectadas emocionalmente, ¿no? El trabajo a presión, que es importante saber hasta qué nivel de presión una persona puede rendir, siempre y cuando no sea considerado maltratante. La exigencia de trabajo no se considera un factor de riesgo psicosocial, excepto si es que es una exigencia de trabajo que la persona no la pueda manejar, ¿no? Doble presencia, por ejemplo, el aislamiento, la ausencia de la persona del sitio de trabajo, persona que está presente en su casa y está presente en su trabajo. Entonces, son personas que, de igual manera, su parte psicológica, su parte social se encuentra en otras partes más allá del trabajo, ¿no? Entonces, eso puede llegar a generar, como podemos observar nosotros en este aspecto, carga psicosocial, ¿no? Imagínense trabajar solamente en turnos de la noche y luego de eso presentarse en el turno de la mañana, muchas veces sin dormir, en jornadas extendidas y por poco tiempo de descanso. O a veces hay personas que no tienen sábados ni domingos para compartir con familia. Hay personas que pasan meses enteros. Entonces, ese tipo de factores, hoy por hoy, deben ser controlados por el empleador. ¿Cómo se considera esto? Factores de riesgo intraorganizacional o llamado también factores de riesgo psicosociales, ¿sí? Intralaborales, que esto es obligación en base al acuerdo ministerial 082, ¿no? Que es lo importante cumplir del 2017, ¿no? ¿Bien? Hasta ahí tenemos los factores de riesgo psicosociales. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con la pequeña identificación. Usted recordará que hemos revisado lo siguiente. Un concepto primero que se llamaba peligro. Hablamos de qué peligro es, ¿se acuerda? Fuente o situación que tenga el potencial de dañar a una persona. A eso le llamábamos nosotros peligro. Hablamos de un segundo concepto llamado riesgo. ¿Qué era riesgo? La probabilidad y consecuencia de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Riesgos de gran riesgo de accidente, riesgo de enfermedad. Entonces, ¿qué tan probable es que ocurra ese accidente o que ocurra esa enfermedad profesional? Factor de riesgo. Era el tercer concepto que manejamos, ¿se acuerda? Dentro de ese concepto de factor de riesgo hablamos de físico, químico, mecánico, ergonómico, psicosocial, biológico, ¿no? Hablamos de seis factores de riesgo clasificados. Muy bien. Nos toca ahora identificar, aprender a identificar y sobre esto es posible que venga su examen. Por favor, yo quiero que observen la fotografía del lado izquierdo, ¿no? Esta fotografía, la primera, donde se encuentra el señor haciendo un proceso de corte con una moladora pequeña, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes por lo menos me identifiquen dos peligros con sus riesgos y sus factores, ¿sí? Vamos a colocar ejemplos de esto, ¿no? Entonces, la idea de esto es identificar qué peligro existe en el lugar de trabajo, qué peligros hay en el lugar de trabajo. No sé si ustedes logran observar, ¿sí? Logran observar y algunas otras cosas no son observables, pero existen, ¿no? Voy a colocar dos. ¿Cuál sería el primer peligro? Por ejemplo, el primer peligro que existiría aquí sería el polvo. Presencia de polvo, ahí está. Tenemos aerosol de polvo, ¿no? Está suspendido. ¿Qué riesgo representaría el polvo? ¿Qué riesgo podría representarle? ¿Riesgo de accidente o riesgo de enfermedad? Riesgo de enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la enfermedad que podría, en general, presentarse, no? Bueno, si tiene ya el nombre establecido para esto, todo trabajo que pueda generar material particulado con cementos, ripios y agregados generaría, en teoría, una enfermedad neumoconiótica llamada silicosis profesional. Pero con que usted coloque enfermedad respiratoria, es la idea de entender qué podría generarnos el peligro, ¿no? El peligro polvo tiene el potencial, ¿sí? El peligro polvo es fuente o situación y que tiene el potencial de crear o de generar un riesgo de enfermedad respiratoria. Perfecto. ¿Qué factor sería este? ¿Factor de riesgo? ¿Cuál dijo? Químico, ¿no es cierto? Factor de riesgo químico. Esto es lo que yo necesito que se pueda hacer, ¿no? Después de esto ya les queda para ustedes. Entonces, tenemos polvo, peligro, riesgo, enfermedad respiratoria, factor de riesgo químico. ¿Cuál podría ser otro peligro que existe en el lugar de trabajo? Si ustedes se dan cuenta, ya en este tipo de trabajo, el peligro que se presenta ahora se llama ruido. Ese ruido, ¿qué riesgo puede representar al trabajador? ¿Riesgo de accidente o de enfermedad? De enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la enfermedad profesional en este caso? La más común. La sordera profesional, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego de esto, ¿qué factor correspondería? ¿En dónde estaría clasificado? ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros así un ejemplo de cómo tendrían que ustedes presentar el examen práctico, ¿no? En esta parte. Vamos con la parte eléctrica. Lo mismo, ¿qué peligro hay? Quiero que observen ustedes de este trabajo. ¿Qué peligro hay? Ahí hay un peligro importante, ¿no? Vamos a revisar. ¿Cuál sería el peligro? ¿Qué está presente? ¿Es fuente? ¿Situación? ¿La altura, no? Este señor está trabajando en un poste. Seguramente tiene más de 1.8 metros de altura ahí. Entonces, por ende, se llama trabajo en alturas, ¿no? El peligro existente de por sí, lo que existe, la fuente, la situación que está, es la altura. ¿Qué le puede pasar al señor por la altura? Probabilidad de qué tiene. No se olvide del concepto de riesgo. Riesgo es la probabilidad de la consecuencia. Probabilidad de... ...caída. Riesgo de caída de alturas. Entonces, ¿qué tan probable es que la persona se caiga? Tendríamos que evaluarlo. ¿Qué consecuencia podría tener? Podría morirse, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de riesgo de caída. ¿Sí? En este caso sería un riesgo de accidente. ¿Factor de riesgo? ¿Dentro de cuál estaba clasificada, se acuerda? Factor de riesgo mecánico. Así estaba clasificada dentro de nuestra clasificación lo que corresponde a la parte de altura. ¿Qué otro peligro puede existir en el lugar de trabajo de ese señor eléctrico? Por ejemplo, la electricidad. Ese es el peligro existente. Esa es la fuente, la situación existente ahí. ¿Qué riesgo puede tener el señor que se encuentra con un peligro de electricidad? Ese peligro de electricidad, ¿qué riesgo le puede generar a la persona? El riesgo de electrocución, electricización, quemadura. Lo que pueda generar la electricidad, ¿no es cierto? Factor de riesgo, ¿cuál será? Ese es nuestro trabajo. En eso consiste nuestra actividad. ¿Estamos claros con este tema? Entonces, ¿por qué es necesario que tengamos nosotros este aspecto? Es importantísimo, ¿no es cierto? Que se pueda tener claro sobre estos aspectos. Entonces, por favor, sí es importante que nosotros evaluemos lo que estamos haciendo. Este es el concepto que hay que presentar. Entonces, no se olvidará las preguntas. Capaz que les llegue una pregunta y le dice, ¿el peligro de caídas se da por el riesgo de colocar un letrero en alturas? ¿Lo que dije es verdadero o lo que dije es falso? El peligro de caídas se da por el riesgo de colocar un letrero en alturas. ¿Será verdadero o será falso? Eso será falso. ¿Y por qué será falso? Porque el peligro de caídas, las caídas no son peligros. La caída, podemos observar acá, es un riesgo. ¿Generado por cuál peligro? La altura, ¿no es cierto? Entonces, debería ser al revés. Debería decir, el riesgo de caída se da por el peligro de la altura de colocar un letrero. Debería decir así, ¿no es cierto? Este es nuestro ejemplo. Les toca a ustedes, mis estimados amigos, les toca a ustedes en este momento empezarlo a hacer, ¿no? Vamos a ver. Taller para ustedes. Perfecto. En un formato de análisis, así como hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Cuál era nuestro formato de análisis? ¿Se acuerdan? Peligro, riesgo, factor. Es lo que ustedes tienen que hacer, tal cual hemos colocado antes, ¿no? Ustedes van a analizar esta foto que se encuentra aquí. Esta es la foto que van a analizar ustedes. Por favor, necesitamos por lo menos identificar qué peligros y riesgos y factores tiene este trabajo. Así que, por favor, para eso, pausen el video, pónganle en pausa, observe la fotografía y defina cinco peligros, cinco riesgos con sus cinco factores. Por lo menos cinco, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a la obra. Ok. Si desea realizar el taller 2, de igual manera lo puede hacer, ¿no? Esto es para profundizar más su respectivo análisis. Entonces, de igual manera, ¿no? El respectivo formato que hemos visto, peligro, riesgo, factor de riesgo. Hay que identificar. Este ejercicio ya es un poquito más completo porque aquí usted tendrá que analizar este video que estamos analizando acá. Entonces, este video corresponde a un trabajador y la idea de esto es que usted identifique peligros, riesgos y factores de riesgo. Por si acaso, recomendación. No es peligro, no es riesgo, no es factor de riesgo decir, ah, es que no tiene casco, ah, es que no tiene guantes, ah, es que no usa gafas. Eso no se considera peligro, eso no se considera riesgo. A eso le llevamos nosotros actos subestándares y lo revisaremos después de estos tres conceptos. Reitero lo dicho, no colocará en los ejercicios ni en el examen como peligro o como riesgo. No colocará, no usa gafas, no usa guantes, no usa casco, no usa PP. Eso no es peligro, eso no es riesgo. A eso le llamamos actos subestándar porque depende de los errores que cometan las personas. Entonces, su misión ahora es en este video hacer un análisis y sobre este análisis identificar qué peligros existen en el lugar de trabajo y riesgos para el trabajador. Aquí la clave es que usted observe las actividades que hace este caballero y en base a eso usted vea qué peligros puede haber en el lugar de trabajo y qué riesgos le puede representar para él ese tipo de peligros. No se olvide peligro a la fuente o situación existente, no es cierto, peligro a la fuente o situación existente, peligro. Gracias. 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 Bueno, la idea de eso es que ustedes hagan el proceso de identificación respectiva, ¿no es cierto? Tal como ustedes están haciendo el proceso de identificación respectiva, entonces en este video que ustedes han visto, ¿sí? Pueden gustar, si quieren repetirlo nuevamente el video, hacerle más atrás para que lo puedan revisar. La idea es que de el trabajo que realiza el señor, ¿no es cierto? ¿Qué peligros pueden existir? ¿Qué peligros pueden existir? ¿Y qué riesgos le puede representar para él? ¿Y cómo lo clasificamos como factores de riesgo, no? Entonces, les queda eso para su respectivo desarrollo práctica para que se pueda dar el examen práctico sobre estos aspectos, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente tema que corresponde darles de mi parte, ¿no? Nos toca ahora trabajar sobre un concepto importante. Se llama actos subestándares, ¿no? Y otro concepto importante que se llama condición subestándar. Quiero explicar estos aspectos y en base a esto vamos nosotros a trabajar. Primero, definamos el tema subestándar. ¿Qué significa subestándar? Subestándar habla de todo tipo de situación que no cumple un estándar o que se encuentra por debajo del estándar o de la norma de seguridad, ¿sí? Es decir, aquello que se considera de falla o aquello que se considera inseguro. A eso le llevamos nosotros subestándar. No cumple con el procedimiento, no cumple con la norma, no cumple con el estándar, no está permitido en seguridad, ¿sí? Entonces, al hablar de actos subestándar es una cosa y al hablar de condición subestándar es otra. Vamos a diferenciar cuáles son los dos términos y ustedes tendrán que hacer un taller sobre esto también. Vamos a analizar. Primer concepto. Actos subestándar. Durante esta agenda de este momento hablaremos de condición subestándar. Haremos un proceso de identificación de actos y condiciones. Y de igual manera les toca a ustedes el taller, ¿sí? Bueno, vamos con los conceptos importantes. Actos subestándar. Yo le pregunto a usted, ¿lo que hace este señor es correcto? ¿Sí o no? ¿Lo que hace este caballero es correcto? ¿Sí o no? Ok. Le pregunto, ¿lo que hace este caballero, lo que hace este caballero, es correcto? ¿Sí o no? Si me dijeron que no, a eso le llamamos acto subestándar. Entonces, un acto subestándar, llevamos a todo, olvido, falla, error cometido por los trabajadores. Actos imprudentes cometidos por los trabajadores. O sea, ¿cuál es el concepto de hablar de actos subestándares? Entonces, básicamente las fallas de las personas son las personas las que cometen las fallas, los errores, los olvidos, las fallas. Si es que vemos que hay una falla humana, si vemos que hay falla de personas, ¿cómo le llamamos a esto? Actos subestándares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es nuestro concepto. Siempre que veamos errores de los trabajadores que cometan incumpliendo normas de seguridad y que pongan en riesgo su vida, ¿sí? A eso nosotros le llamamos actos subestándares. Vamos a revisar ejemplos de actos subestándares. ¿Sí? Como tal, tenemos actos subestándares. Operar equipo sin autorización, mire. Si una persona opera equipo sin autorización, ¿es una falla del trabajador? Falla en asegurar, no aseguró el trabajador la carga. Operar a velocidad inadecuada, excediendo límites de velocidad, culpa de la persona. Utilizando el celular, culpa de la persona. ¿Cómo se llama eso? Actos subestándares. Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad. Usar equipo defectuoso a sabiendas que se encuentra el equipo en mal estado, lo usa. Ese es un acto subestándares. Inseguro. Usar equipos incorrectos. Herramientas incorrectas. No usar el equipo de protección personal si es que le entregaron. Le dieron el casco. ¿Y qué es de su casco? En el cancel se encuentra, ingeniero. Entonces, ¿y por qué no lo has usado? Es que me pesa, me estorba. Entonces, ese tipo de aspectos se considera un acto subestándar. Cargar o ubicar incorrectamente. No distribuir la carga de manera adecuada en un vehículo de carga. Levantar de manera incorrecta. En vez de levantar con las piernas, levanta con la columna. Entonces, ese tipo de aspectos se considera también acto subestándar. O sea, adoptar una postura incorrecta. Tal como podemos observar. Efectuar la mantención o mantenimiento de un equipo en movimiento. Estamos haciendo nosotros un trabajo y la persona se encuentra haciendo el mantenimiento o la limpieza con trapos, guantes y todo lo demás mientras la máquina está en movimiento. La máquina se enreda el trapo, enreda el guante, jala el guante y jala la mano. Entonces, acto subestándar. Fallas de las personas. No se olvide. Efectuar mantenimiento. Lo dijimos. Hacer bromas en el lugar de trabajo que puedan generar accidentes. Son temas de las personas. Fallas del trabajador. De igual manera, son actos subestándares. Y consumir drogas o beber, entre otras. Cualquier falla que no se encuentre en este listado. Que igual la cometa un trabajador en violación de las normas, procedimientos y que sean de carácter personal. Del individuo se consideran como tal acto subestándar. No se olvidará de estos aspectos que hemos conversado dentro de este tema. Entonces, a eso le llamamos nosotros actos subestándares. Y después ustedes tendrán que identificar qué actos subestándares son los que se puede encontrar en el lugar de trabajo. Nuestro compromiso es entender que no debemos cometer actos subestándar. El acto subestándar corresponde al 96% de todos los accidentes laborales. De los accidentes laborales, el 96% son por falla de la persona, por errores, por olvidos, por fallas, por omisiones, por violaciones de procedimientos, por culpa del trabajador. Entonces, esos aspectos se consideran actos subestándares. Muy bien. Siguiente término a revisar. Vimos ya los actos. Vamos ahora con la condición subestándar. En la condición se considera aquello que no depende del trabajador. Pero el concepto importante es manejar desde aquí lo que dice el concepto. Dice circunstancia física peligrosa. Ese es el concepto que me interesa que ustedes se aprendan. Si es que les sale en el examen que es una condición subestándar y les sale entre las opciones circunstancias físicas peligrosas, son aquellas circunstancias físicas, como su nombre dice, peligrosas, que se encuentran presentes en el lugar de trabajo y que esto puede representar también accidentes al trabajador. ¿Se acuerda cuánto porcentaje tenían los actos subestándar? La condición subestándar representa el 4% de los accidentes. No le quite importancia porque con el 4% de los accidentes también hablamos nosotros de muerte, ¿no? 4% de los accidentes pueden darse por condiciones subestándar en base a lo establecido en los estudios de seguridad de DuPont, una empresa muy reconocida multinacional, que aporta mucho al desarrollo de la seguridad y salud ocupacional. Entonces, siendo el caso, el 4% podría ser, sin embargo, las circunstancias físicas peligrosas existen y es obligación de todo empleador buscar la manera de mejorar las condiciones de trabajo. Es decir, esto es responsabilidad del empleador, darle el mantenimiento, cambiarlo, resolverlo para que se pueda hacer, ¿no? Y la responsabilidad del trabajador será cuidarlo, usar las protecciones, ¿no? Que no quede en el trabajador y que no quede en el empleador. Esa es la clave. Entonces, las empresas buscan controlar las condiciones subestándares. El trabajador también está obligado a controlar sus actos subestándares, ¿no? Vamos a colocar ejemplos de condiciones subestándares. Ahí tenemos varios ejemplos. Herramientas defectuosas. Se dan cuenta que no es culpa del trabajador. Esas son circunstancias físicas. Equipos de mal estado. Ya sé, el equipo está defectuoso. Eso ya es una circunstancia que se presenta, ¿no? Materiales defectuosos. Todo se va dañando, se va deteriorando. Peligros de incendio, gases, humos, vapores. Muchos de los peligros que hemos mencionado se encuentran como circunstancias físicas. También son condiciones. Iluminación o ventilación inadecuada. Radiación. Orden y limpieza. Si es que un lugar está desordenado es una condición. Pero si la persona mantiene en desorden, como ese taller que vimos, mantiene desordenado, también es un acto, ¿no? Es un acto mantener desarrollado, mantener desordenado un sitio de trabajo. Pero si ya encontramos que ese lugar se encuentra desordenado, se convirtió en una condición para nosotros. Con esto quiero decirles que los actos subestándar pueden convertirse en condiciones subestándar. Por ejemplo, el trabajador maltrató al equipo y de pronto ese equipo ya se dañó. Y ese daño ya representa problemas de seguridad. Entonces, esa acción se ha convertido en condición subestándar. Pero también puede ser que la condición subestándar pueda generar también una acción subestándar, ¿no? Entonces, siempre acciones y condiciones se asocian y se relacionan. Muy bien. Aparte de eso, si no hay señalización, si es que la señalización es incorrecta, no hay extintores. Entonces, bueno, todos los aspectos que tengan que ver con el lugar de trabajo y que no tengan que ver con el trabajador, nosotros le llamamos condición subestándar. Muy bien. Ahí están los dos conceptos que hemos manejado. Acto subestándar, falla del trabajador, errores del trabajador. Condiciones subestándar, circunstancias físicas presentes. En este caso, hablamos nosotros de todo aquello que no depende del trabajador, sino básicamente del medio o del empleador, ¿no? Muy bien. Pasando a estos aspectos, nos toca identificar. Aquí se encuentra un pequeño taller que me gusta mucho hacerlo en mis cursos. Muy bien. En base a esto, trabajamos nosotros en actos y en condiciones. Nuestra misión es marcarle con rojo los que consideremos que pueden ser actos subestándares y de igual manera con azul los que pueden ser considerados condiciones subestándares. Para que haga este ejercicio, por favor, podría ponerle en pausa el video y en base a eso tratar de identificarlo de la mejor forma, ¿no? Muy bien. Voy a ampliarle la fotografía para que ustedes la puedan observar. De la mejor manera, ¿sí? Y en base a eso, ustedes tratar de identificar qué actos o condiciones hay en el lugar de trabajo, ¿no? Perfecto. Se mueve un poquito la foto. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estoy con el color rojo. Rojo era para actos, ¿no es cierto? Ese no es que sea un estándar, ¿no? Voy a utilizar el color rojo para los actos. Por ejemplo, aquí tengo un acto subestándar. Una persona subida sobre un escritorio, ¿no? Busquemos otra, mira. Aquí una persona subida sobre una silla que tiene ruedas. ¿No? Voy a colocar un tercero, mira. Una persona que se encuentra llevando carga y tapando su visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, son fallas de las personas. Les toca ahora a ustedes, por favor, seleccionar de este mismo ejercicio, otros actos subestándares. Manos a la obra. Vamos a revisar ahora circunstancias físicas. Vamos a revisar ahora condiciones subestándares o circunstancias físicas. Dijimos que lo íbamos a hacer con azul. Por ejemplo, condiciones subestándares, mira. Ahí tenemos una. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos tres. De igual manera, por favor, les corresponde a ustedes hacer el proceso de identificación de condiciones subestándares. Póngale en pausa el video para que usted pueda realizar el proceso de identificación de condiciones en este momento, ¿no? Ahora sí, el taller que nos toca, ¿no? ¿Recuerdan ustedes del señor que estaba en la cerrajería? ¿Se acuerda que hicimos al principio identificación de peligros, riesgos y factores de riesgo? ¿Se acuerda que no es peligro, no es riesgo, no es factor de riesgo si no usa casco, si no usa gafas, si no usa guantes, etcétera? Eso lo dijimos, ¿no? Perfecto. Ahora nos toca identificar lo que es actos y condiciones subestándares. Ahora sí, por favor, si son actos, ¿qué fallas comete el señor actos trabajador? ¿Qué fallas comete el señor trabajador que estamos aquí observando, no? Si decimos actos, ¿qué fallas comete él? No se olvide que las fallas, omisiones, violaciones de procedimientos que cometen los trabajadores son actos, ¿sí? Y de igual manera, por favor, nos toca identificar condiciones o circunstancias físicas presentes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces les toca a ustedes ahora identificar, basado en esto, actos y condiciones. Por favor, una vez que se ponga el video, analícelo, luego de eso lo ponga en pausa el video, lo vuelve a repetir si puede, para que haga este análisis, ¿no? Y con esto nosotros terminamos este curso, estos temas. Gracias. Gracias. Creo que el video se nos paró, ¿no? Vuelvo a colocar el video. Gracias. 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 Queremos darle las gracias por haber participado en estos dos temas. Por favor sigan revisando el resto de temas de la certificación de prevención de riesgos laborales para aplicación en construcción y de igual manera para aplicación en el sector eléctrico. Les damos muchas gracias por haber participado en estos temas.